Bueno Cari, imagino que es contento por la victoria de hoy, boleada, el equipo ha sido superior en prácticamente todo el partido, está haciendo el reloj 2, ¿no? Bueno, es verdad que al principio no ha gustado tanto el partido, porque al final parece fácil pero no es fácil, porque al final es verdad que ellos vienen últimos, nosotros estamos en buena dinámica y crea que no, pues esta relajación al principio el equipo no, por mi parte no me ha gustado, creo que tenemos que ser conscientes que aquí nadie te regala nada y que a ver los partidos son más complicados y los dos bajos ganan, y vienen aquí y muerden. Y ya te digo, es verdad que el míster en el descanso nos ha apretado las tuercas y se ha visto que el equipo ha ido por el partido y hemos conseguido otros puntos, ¿no? Sobre todo yo creo que a raíz de tu gol del 1-0 ya se ha abierto un poco más, porque el cabecense en la primera parte sí que ha perdido más tiempo, ha interrumpido mucho el juego, ¿no? Sí, es verdad que ellos vienen a hacer su partido, ¿no? Ellos saben que aquí van a sufrir y tienen que hacer su partido y ellos desde el primer momento han querido perder tiempo, lógico, lo entiendo. Y ya te digo, al final un poquito a nosotros nos desesperamos un poco por las pérdidas de tiempo, pero bueno, al final ha salido todo redondo. ¿Cuántos colegios son ya? Yo llevo 9, yo me cuento 9. Está siendo buena temporada a nivel goleador también, ¿no? Quillo, ahí estamos. La verdad que bien, ahora me está entrando, pero bueno, ya te digo, lo importante es que el equipo gana y estamos más cerca del objetivo. El gol y además asistencia también, porque bueno, el córner del gol de otro lo sacas tú. Sí, asistencia mía. Está bien, ¿no? Está bien. No, está bien. El número va a nivel individual, ¿no? Quillo, la verdad que sí, que al final el número individualmente están siendo buenos. El equipo, le preguntaba al míster, ¿mantiene la distancia con el Lucena o con el Pozo Blanco? Como el Jerez, el Deportivo ha perdido hoy, os ponéis a 6 del liderato. Quedan 12 en juego. ¿Prenuncia el equipo a algo? ¿Se puede soñar con esa primera plaza? ¿Entendéis que ahora sois 4 los que podéis pelear por el título? ¿O ya va a quedar muy poco para esa reacción? Si te digo la verdad, el equipo está pensando en Cartaya. No mira que ahí podemos coger... Es verdad que están ahí, estamos cerca, pero yo te digo, nosotros estamos pensando en Cartaya. Vamos a Cartaya y bueno, vamos a ir viendo cómo se están dando los resultados.